Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título Efesios en su tiempo. Vamos a leer dos citas bíblicas. La primera está en Efesios capítulo 1 versículos 1 y 2. Dice así, Amén. ¿Cómo nosotros confiamos o aceptamos que Pablo es el autor de la carta a los Efesios? Si revisa la literatura principalmente relacionada a la autoría de los libros que están en la Biblia, se va a encontrar con algunas propuestas que dicen que probablemente la carta a los Efesios no fue escrita por Pablo. Y claro, ponen algunos argumentos a como ellos lo interpretan o lo analizan o quieren presentarlo. Sin embargo, cuando leemos la carta a los Efesios nos encontramos con lo siguiente. En primer lugar, al comienzo de la carta, Pablo se identifica como el autor. Recordemos cómo decía el texto, Pablo, Pablo, siervo de Jesucristo. O sea, él se está identificando como el autor de la carta en Efesios 1.1. Ahora, a la mitad de la carta, Pablo nuevamente se identifica por nombre y se etiqueta como prisionero de Cristo Jesús por amor a ustedes, los gentiles, dice Efesios 3.1. Así que a la mitad de la carta, también de manera directa, se identifica algo así como, bueno, la primera parte yo la he escrito y aquí estoy. Ahora, al final de la carta, también se refiere a su encarcelamiento en Efesios 6.20 y concluye con palabras personales en Efesios 6.21 y 22. En fin, al final de la carta, lo que podemos constatar es que también Pablo se despide y trata a los hermanos y se identifica con ellos. Es más, los que han estudiado a fondo la carta a los Efesios comparan las despedidas, por decirlo así, que Pablo hacía en otras epístolas. Y encuentran que el lenguaje, pues es prácticamente el mismo, porque uno siempre se identifica por alguna manera de expresarse y tiene, por decirlo así, ya un sello personal en cuanto a su saludo, su desarrollo del tema y también su despedida. Así que podemos decir con toda seguridad de que el autor de Efesios es Pablo. ¿Qué lecciones podemos aprender al respecto? Bueno, tres lecciones. La primera, la carta a los Efesios fue escrita por San Pablo, un hombre de Dios con un mensaje de Dios, tanto para los de su tiempo como para el nuestro. Por eso debemos estudiar esta carta paulina. Lección número dos, San Pablo aborda temas profundos como las decisiones de Dios tomadas antes de la creación del mundo, según Efesios 1.4, y reflexiona ampliamente sobre grandes temas de la salvación de Dios ofrecida en Cristo. Necesitamos comprender esos temas. Y lección número tres, San Pablo también presenta una gran cantidad de expresiones de alabanza, oración y adoración. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14, y Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23, capítulo 3, versículos 14 al 21, y ofrece pasajes sumamente retóricos y cuidadosamente elaborados también, como Efesios 4.1 al 16, en fin. Esos son temas prácticos que necesitamos comprender y, por supuesto, vivir. Que Dios te bendiga. Soy Ebro Obrero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.